1 Me estoy recargando de ella, amor 1, 2, 3 ¿Pero cómo? ¿1, 2, 3 respiro? 1, 2, 3 respiro, empiezo ¡Hola, Ellastars! Yo soy David Montoya Yo soy Danae ¡Ella! Tú eliges Yo soy el Tommy Y son bienvenidos a ¡De Ellast Show! En el video del día de hoy Le tocó al David elegir la temática del video del día de hoy ¿Y qué nos trajiste, Danae o David? Como estamos en época de Halloween ¿Qué es que escogiste? O sea, creo que ya cuando subamos este video Va a pasar uno o dos días Pero igual vale Estamos cerca y eso es lo que vale Eso es lo que vale Entonces estamos en Halloween El año pasado hicimos uno de terror Este año no podíamos quedarnos ¿Por qué no estoy hablando así? Porque no sé Ella te posee, ese personaje te pone bien ¡Ay, no sé! Soy su serie Ahora que eso es Halloween Puedo demostrarme mejor Se acerca el 31 Y mi cuerpo lo sabe Y mi alma lo sabe Algo en busca de una chica virgen que vaya Alma muerta busca chica virgen Para encuentro amoroso ¿Me llamaron? Yapo, y este video entonces va a ser tenebroso Ay, qué miedo Lo que vamos a hacer Están Uff, que me cuesta Ya, pero dilo nomás Dame ánimo Ánimo, Susi Ánimo Ella Hoy vamos a escuchar unas historias De terror de WhatsApp Ay, no Según lo que he leído Estas historias se tratan de Unas historias de terror No me digas Que te dan miedo Ay, no me lo hubiese sabido si no me lo hubiese dicho Lo que vamos a hacer es que como hay historias de terror de WhatsApp en las interneces Vamos a... Ah, como, pero eso no es como que está ahí así como en línea, así como hablando ahora Sí, pues así como que... Ay, me encantan esas Esas sí me dan miedo Ya, entonces lo que vamos a hacer como son conversaciones de WhatsApp de una persona con otra persona Tú vas a ser una persona Y yo voy a ser otra persona Vamos a... O sea que somos dos personas Ay, qué te parece Sí, esto va a ser como también actuación Claro, más que nada Desarrollar el arte que nosotros sabemos hacer Tenemos... Y quizás, ¿qué? Después nos llamen de dónde Quizás una película, escucha por ahí Ah, Star is Born La historia es de... Natacha ¿Será? ¿Nati Natasha? Ella Igual puede ser, quizás Sí Ay, la amiga se llama Becky Ya Hola amiga, ¿trajiste tu pijama? No, amiga, no tengo Oh, podríamos crear una canción Y se llama Sin Pijama Ya, pensemos en serio, por favor Sí, ya Temática terror Ya ¿Tú eres Natacha o tú eres Nina? Yo soy Natacha Nina, por favor, ayúdame, Nina ¿De dónde sacaste ese número? ¿Quién sos? Soy yo, Natacha Por favor, ayúdame Estoy encerrado en un lugar Y no puedo salir Y no tengo pijama Por favor, tráeme uno Apenas me puedo mover No sé cómo... Estoy acá Traté de llamarte por teléfono Pero no tengo crédito Hijo de pijama ¿Quién está jodiendo con esto? Es una broma, ¿no? Voy a denunciarlos a la policía Nina, ¿de qué diablo estás hablando? Soy yo, Natacha Ayúdame, te digo Dios, te lo pido Nina, ayúdame, por favor Avisa a mis viejos que me vengan a buscar Natacha, no puede ser No puede ser que seas vos Soy yo, Natacha Por favor, ayúdame Estoy encerrado en un lugar Y no puedo salir Es oscuro y muy estrecho Apenas me puedo mover No sé cómo m***o estoy acá Traté de llamarte por teléfono Pero no tengo crédito Natacha No puede ser No puede ser que seas vos Soy yo, ¿quién va a ser? Si no, por favor, ayúdame Es una broma Te lo juro, ¿por qué no me crees? ¿Qué te pasa? Natacha está muerta Era mi mejor amiga Y se murió ayer Hoy a la mañana Fue el entierro ¿Quién diablos eres? ¿Y cómo hiciste para tener este número? No sé de qué me estás hablando, Nina ¿Por qué decís eso? Me dio miedo ¿Por qué decís eso? Estoy encerrado en un lugar oscuro Y no puedo salir ¿No entiendes? Por favor, ayúdame ¿Cuál fue la última película Que vimos juntas? ¿Por qué me preguntas eso, Nina? Nina, la p*** madre, ayúdame Si sos Natacha Entonces debes saber eso ¿Cuál fue la última película Que vimos juntas? No sé, boluda No me acuerdo Esa es mi otra canción No me acuerdo Es la canción que saqué recién Te dije que era Natacha Estoy aterrada Y vos querés que te responda Boludeces Respóndeme O si no Te bloqueo No hagas eso Espera que me acuerde Creo que fue la del diario de Noah ¿Es esa? Lloramos como loca ¿Es esa o no? ¿Qué nota te sacaste en biología? Nina, la p*** madre Respóndeme La vieja todavía no dio la nota Es una pregunta tramposa ¿Me vas a creer ahora? Natacha ¿Pero cómo puede ser que seas vos? Ayer en la noche te vi en el cajón No puede ser que seas vos ¿Dónde estás? Eso es lo que yo no sé Apenas me puedo mover Estoy en un lugar oscuro y frío Y cerrado Dios mío Dios mío Natacha ¿Estás enterrada viva? ¿Estás adentro del cajón? ¿Natacha? Sí Nina Responde Perdóname Recién habile con tus viejos Al principio no me creyeron Pero yo manté captura de los mensajes Están yendo hacia allá con una ambulancia Está bien Nina Pero dile que se apuren Lo que no entiendo es cómo te enterraron con un celular ¿A quién se le ocurrió una idea así? No sé Tampoco me importa Yo solo quiero que me saquen de aquí Nina No me disola Natacha Recién se comunicó conmigo un médico del SAME Me dice que te calmes y respires con tranquilidad Hasta que puedan sacarte de ahí Porque si no se te va a acabar el aire muy pronto Que te relajes lo que más puedas Porque la ayuda va en camino ¿Entendiste? Sí, pero es difícil Me falta el aire y estoy entrando en pánico Hay algo en mis pies Es como algo que me rosa ¿Serán gusanos? ¿Me muero si son gusanos? Cálmate Te estás imaginando cosas ¿Pero si son gusanos o alguna rata? Cálmate Nati, Natacha Me está faltando el aire de verdad La ayuda va en camino Dicen tus viejos que ya están cerca del cementerio Estoy hablando con tu viejo por el teléfono de niña ¿Todavía no llegaron? No puedo más, Nina Por favor No puedo respirar Dile a papá que se apure Nina, por favor Dile que se apure Porque no puedo más Si hay algo que me está subiendo por las piernas Ajajaja Nina, ¿por qué te ríes así? Ajajajaja Pero ríete Como un tenebroso, po Ajaja Nina No hay ninguna ayuda en camino Nina, no, Susi No hay ninguna ayuda en camino Te estuve entreteniendo para que no pidas ayuda a ninguna persona ¿Por qué decís eso, Nina? Me ahogo Fui yo la que te dio el veneno que te dejó así, catatónica Y fui yo la que tuvo la idea de ponerte el celular en el cajón Para que sepas quién fue la que te hizo esto ¿De qué estás hablando, Nina? Me ahogo Lo sé ¿Y ahí terminó? Aún no termina ¡Ay! ¡Qué miedo, weona! No eres Nina, ¿verdad? ¡Eh! ¿No te dio miedo? Sí Ya, pero la verdad ¿Sí? Ya listo ¿A ustedes les dio miedo, chiques? ¿A ti te dio miedo? No tanto ¡Oh! ¡Ya me! ¡Ay, ya me dio miedo a mí sola! Ya, esa fue la historia que elegí yo Ahora le toca al Tommy elegir una historia Y también la vamos a relatar Sí Mi historia se llama Infidelidad Olis ¿Flaco, ya llegaste? Sí Ya llegué, reina Vengo agotado Diablito, diablito Jeje ¿Por qué será? Yo también estoy cansado Es que eres insaciable Pero me la pasé de lo lindo Eres una diosa Es que en serio me gustas Y tú también eres muy cachondo ¿Qué elegiste? Y tu instrumento Y tu instrumento tiene un tamaño nada despreciable Ajaja, es la primera vez que a mi p*** le dicen instrumento Pues eso es lo que es Y uno muy bueno, por cierto Eh, pues gracias Cuando quieras repetimos lo de esta noche Y por cierto No habrá problemas con tu novio Se me había olvidado decirte que lo vi a unas manzanas de casa Se me quedó viendo feo ¿Qué? ¿Andaba por aquí? Dime que no te vio salir de la casa Pues no sé Tiene mala pinta ese güey Deberías cortarlo No, yo a él lo quiero ¿Y yo qué? ¿Sólo seré tu amante? Algo así Además tú también tienes novia Eso sí Y también la quiero Guardaremos esto entre... ¿Guardaremos esto entre nosotros, verdad? Sí, mi flaco Sí Solo será entre tú y yo No creas que me gustaría que los demás se enteren De acuerdo Solo de pensarte ya se me pone tieso el instrumento ¿Qué cosas dices, flaco? Pues la verdad a mí también ya me dieron ganas Es que no te dejé satisfecha Y mucho Flaco Creo que llegaron mi papá Oí que la verja de la calle se corría Pues salúdame a los suegros, ¿no? Digo Aunque sean suegros a escondidas O algo así Me matan si les digo así Flaco Mis papás no se han enterado Mis papás no han entrado Creo que eran ellos Mis papás no han entrado Creo que no eran ellos ¿Qué quieres decir? ¿Que se metió alguien a la casa? Está naporeando la puerta ¡Oh, por Dios! ¡Es mi novio, Martín! ¿Será que se daría cuenta? ¿O solo quiere su ración? No te rías Flaco, tengo miedo Me está gritando feo Te vio Te vio salir Está golpeando la puerta muy fuerte ¡Madre santa! No le abras por ningún motivo Le hablé por la ventana Me dijo Hay muchas groserías más Está como conseguido Es como Susi Flaco, ayúdame Derribo la puerta No, a ver Flaco Flaco, ayúdame Derribo la puerta Y creo que trae un machete Tengo mucho miedo Métete a tu cuarto Corre todos los seguros Y llama a la policía Flaco, está subiendo Escucho sus pisadas Y sus maldiciones Está furioso Viene golpeando las paredes Con el machete Dios, ya está en la puerta No le abras Voy a pedir ayuda ¡Oh, por Dios! Está derribando la puerta Flaco, ayúdame Ami, sal de ahí Salta por la ventana O qué sé yo Pero haz algo Ya llamé a la policía Ami, ¿estás allí? Dime qué pasó Por Dios Ami, me estás asustando Ami, por favor, responde Fue terrible, flaco Está loco, está loco ¿Estás bien? ¿No te hizo nada? No lo sé, no lo sé Solo sé que estoy muerta de miedo ¿Ya se fue o todavía está allí? Todavía estoy aquí, maldito Esa perra está muerta Y ahora voy por vos Te cortaré el instrumento ¡Qué miedo! Al fin te haré trans ¡Venga! Me sacaría un cacho de encima Oye, ¿te asustaste? Yo sí me asusté Sí, cuando estás así Bueno, eso ha sido todo Por el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado Que les haya encantado Y lo compartan en sus redes sociales En su historia Porque nosotros hacemos repost Comentennos abajo Si se asustaron con las historias O no Cuál se asustó más Si nos recomiendan alguna otra Que podamos leer Esta idea la copiamos de Hola, soy Germán No, no digamos eso nomás Hagámosle ¿Qué? Te paseo, Germán Lo hicimos mejor que tú Germán, tenés suel pocos seguidores Tenía envidia Comente cuál le dio más miedo que otra Si una le dio más miedo que otra O si la otra le dio más miedo que la otra O de caso omiso No olviden suscribirse a nuestro canal Al canal A nuestros canales personales Ahí montó y al Tommy Dale me gusta al video Compartirlo con tus amigos En las historias del Instagram Si ustedes lo comparten en su Instagram Yo voy a estar stalkeando cuentas Y yo también Y también compartiéndolo en mis historias Sí Esperamos que la hayan pasado súper en su Halloween Ella Star de esta semana es Claudio Ladín Trece Te mandamos un beso Te queremos Gracias por mandarnos siempre mucho amor Y respondiendo nuestras historias Te mandamos muchos saludos Felicidades Eres el Ella Star de esta semana ¿Cómo se siente tener este logro? Estás en la gloria, ¿o no? Claro Eres como un All Stars de todos Ya chicos Los queremos mucho Gracias por llegar hasta el final del video Síganos en nuestras redes sociales En el Instagram Sobre todo Que yo los amo mucho